Bien chicos, el día de hoy vamos a ver o vamos a continuar con nuestro curso de química. Vamos a ver ahora la sesión número 13, hidruro metálico. La clase pasada vimos hidróxido, que era la combinación entre un óxido básico más agua. Y de ahí podía yo hacer la combinación y me daba un hidróxido. Hidróxido de sol, hidróxido de calcio, dependiendo, dependiendo de su nomenclatura. El día de hoy vamos a hacer hidruros, hidruro metálico. Obviamente si ya hablamos de metálico, es la combinación de un metal más algo. Cuando hablamos de hidruro, chicos, básicamente va a ser la combinación de un metal más hidrógeno. Hidruro quiere decir combinación de un metal, de un elemento químico que se clasifique como metálico, como metal, más hidrógeno. Esto es lo que vamos a ver ahora, ya. A ver, hidruros metálicos. Los hidruros son compuestos que resultan de la combinación del hidrógeno con cualquier otro elemento metal o no metálico. ¿Qué, profe? ¿Yo puedo combinar un hidrógeno con un metal y un no metálico? Sí. Si tú combinas un hidrógeno con un metal o un no metálico o un no metal, te va a formar la función hidruro. ¿Ya? Entonces, los hidruros metálicos son funciones químicas inorgánicas que se forman al combinar un metal con el hidrógeno con un número de oxidación menos uno. En esta ocasión, vamos a ver solamente lo que es la combinación de un metal con el hidrógeno. ¿Ya? Solamente un metal con el hidrógeno. ¿De acuerdo? A ver, voy a un ratito a... Entonces, si yo combino un metal, en esta ocasión un metal, por ejemplo aquí, un metal, ¿ya? Aquí, acá encontramos un metal más hidrógeno, que me va a dar un hidrógeno metálico. ¿Ya? Ahora, la formulación es la misma, como hemos venido aprendiendo, ¿no? La formulación es la misma. Si yo tengo un metal y yo tengo un hidruro, en este caso, chicos, el hidrógeno, por ser hidruro, va a permanecer con menos uno. Su estado de oxidación va a ser como menos uno. El metal, no sabemos, en este caso, vamos a poner más X, ¿ya? Y la formulación es la misma, ¿no? Hacemos el cruce, ¿no? El X pasa al hidrógeno y el menos uno va a pasar como uno al metal, ¿no? ¿Cómo va a quedar tu formulación? Metal uno, hidrógeno X, ¿no? En realidad, el metal, como es uno, ya no se le pone a su estado, ¿no? Quedaría así la formulación, ¿no? M, elemento metálico, y X, la valencia del metal. Chicos, un ratito, por favor, espérenme. ¿Qué es lo que pasa? Ya, listo, chicos, gracias. Entonces, eso va a ser la formulación del hidruro, ¿ya? Un metal más hidrógeno, ¿no? Ahora, en los hidruros metálicos, el hidrógeno presenta numeración de oxidación menos uno, solamente en los hidruros, porque recuerda que cuando nosotros trabajamos, vamos a trabajar más adelante, vamos a trabajar el hidrógeno con su estado de oxidación más uno. ¿Ya? Pero en este caso, en los hidruros, en los hidruros, el hidrógeno, su estado de oxidación va a ser menos uno. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos a ver ejemplos. ¿Cómo hacemos la formulación y cómo damos la nomenclatura YUPAC? Recuerda, en la nomenclatura YUPAC vamos a utilizar los prefijos. Mono uno, perdón, uno mono, dos di, tres tri, cuatro tetra, cinco pentas, seis hexas, siete hepta, ocho octa, nueve nona y diez deca, ¿no? No. Esos son los prefijos que nosotros vamos a utilizar en la nomenclatura YUPAC. ¿De qué va a depender? De las cantidades de átomos que tenga un elemento, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo aquí el sodio, vamos a hacerlo aquí al costadito, NA, y lo voy a combinar con el hidrógeno. Listo. Su estado de oxidación del hidrógeno es menos uno. Su estado de oxidación del sodio es más uno. ¿Listo? Ahora hacemos la formulación, ¿no? El cruce. Aquí. Y aquí. Listo. Entonces nos va a quedar así, ¿no? NA. No le colocamos nada abajo porque uno ya sabemos que ahí hay un átomo de sodio. Y colocamos el hidrógeno. Tampoco ningún número debajo porque ya sabemos que hay un átomo de hidrógeno. Ahora. ¿Cuántos hidrógenos hay? Solamente uno. Entonces va a recibir de mono. Monohidruro. Monohidruro. ¿Ya? ¿De qué? ¿De qué? De sodio, ¿no? De sodio. Listo. Ya está. Monohidruro de sodio. Ahora. ¿Qué pasaría si a nosotros... Vamos a subir esto acá un poquito. Ahí está. Ahora nos dicen, formula el calcio con el hidrógeno. Bien. ¿Cuánto es estado de oxidación del hidrógeno? Menos uno en el hidrógeno. ¿Cuánto es estado de oxidación del calcio? Más dos. Hacemos el cruce, ¿no? El dos que está aquí va a bajar al hidrógeno. Y el uno que está aquí baja el calcio. Recuerda que cuando baja, no baja con signo. Baja sin signo. ¿Ya? Ahora te quedaría así, ¿no? Calcio uno. Ya no pones nada porque ya sabes que hay un calcio aquí. Hidrógeno. El dos sí, ¿no? Porque tenemos que indicar que hay dos hidrógenos. Listo. Ahora, ¿cuántos hidrógenos hay? Hay dos. Entonces, como hay dos, según el prefijo YUPAC, dos es di. Entonces, tú vas a poner dihidruro. Dihidruro. ¿De qué? De calcio, ¿no? De calcio. Listo. ¿Ya? Ahora, si hubieran tres hidrógenos, se llamaría trihidruro de, por ejemplo, hierro. ¿De qué va a depender el prefijo inicial? De la cantidad de hidrógenos que tenga tu formulación. ¿Y de dónde voy a sacar ese prefijo? De la nomenclatura YUPAC, ¿no? Que ya me imagino que tú lo debes saber aprender. ¿De acuerdo? A ver, entonces, en pocas palabras, en pocas palabras, chicos, recuerda que un hidruro es la combinación de un metal más el hidrógeno. ¿Ya? Y su formulación va a depender de su estado de oxidación. Del metal. Porque recuerda que el hidrógeno, su oxidación siempre va a ser menos uno en el hidruro. Solamente aquí. Porque cuando trabajemos otros temas, otras funciones, el hidrógeno, su estado de oxidación va a ser más uno. Pero en el hidruro, solamente va a ser menos uno. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice aquí? Nombra, según YUPAC, los siguientes hidruros. A ver, acá tengo LIH. LI es litio, obviamente. O sea, tú lo debes saber. H. ¿Cuántos, cuántos átomos de hidrógenos hay? Como no hay ningún número, solamente hay uno. Como hay uno, según el prefijo YUPAC, es mono. Entonces le ponemos mono hidruro de litio. ¿De acuerdo? Muy bien, acá hay CAH2, calcio H2. ¿Cuántos hidrógenos hay? Hay dos. Entonces el prefijo YUPAC para dos es DI. Y como es un hidruro, yo voy a poner DI, hidruro de calcio. ¿De acuerdo? Siguiente. FE H3. FE es hierro. H3 hay tres átomos de hidrógeno. Y como hay tres átomos de hidrógeno, mi prefijo YUPAC, o la nomenclatura YUPAC, dice que si hay tres, su prefijo va a ser tri. Y como es un hidruro, entonces sería tri, hidruro de hierro. Siguiente. PbH4. Pb es plomo. H4. Tres átomos de hidrógeno. Perdón, cuatro átomos de hidrógeno. Como hay cuatro átomos de hidrógeno, el prefijo YUPAC, cuatro, es tetra. Entonces sería tetra hidruro de plomo. ¿Sí? Es importante no olvidar qué cosa. Los principales elementos metálicos. ¿Sí? Ojo. Para el examen de química bimestral que viene ahora, va a ser presencial. Y no vas a utilizar tu tabla. Para ello, tú ya debes haber aprendido mínimo los elementos del grupo A. ¿Ya? No me he olvidado, por si acaso, ¿ah? Ahora te voy a hacer recordar qué es lo que vas a aprender. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son los elementos principales metálicos? Litio, LI, sodio, NA, potasio, K, calcio, CA, magnesio, MG, aluminio, AL, hierro, FE, plomo, PB, oro, AU, plata, AG, y cobre, CEU. Dime, Camila. Profesor, ¿eso lo tenemos que aprender para la siguiente clase? Ahora le voy a indicar después qué van a hacer para la siguiente clase. ¿Ya? Ah, qué impresor. Pero esto lo que acabo de nombrar que está en el material son los principales elementos metálicos que tú lo deberías aprender. Porque naturalmente va a venir en el examen, ¿no? Por ejemplo. Esos son los principales, ¿verdad, profesor? Así es, sí, así es. Por ejemplo, si yo te digo así, mira, yo te digo así. Un ratito, ¿ya? Vamos a abrir aquí. Mira, un ratito voy a dejar de compartir, ¿ya? Porque voy a abrir aquí. Un ratito, disculpen. ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde estás? A ver, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, chicos, te digo, te doy así en tu examen, mira. Por ejemplo, ¿no? Te digo, fórmulame esta función y dame su nombre. Si tú no me sabes quién es este elemento químico, no vas a poder hacerlo. Entonces, es importante que tú lo sepas, ¿no? ¿A qué haces aquí? Fácil, mira, profesor. Formulación. Aspa, ¿no? Cruce, perdón. Cruce, ¿no? Hacemos el cruce. Al final te va a quedar así, ¿no? Si hacemos el cruce, te va a quedar así. A, U. Uno. Ya no le pongo nada. Penta H5, ¿no? A ver, profesor. Esto es un hidruro, ¿no? Sí, profesor, es un hidruro. ¿Cuántos y cuántos átomos de hidrógeno tengo? Cinco. Ah, entonces va a recibir el nombre de penta. Penta hidruro. ¿De qué? Hidruro de qué? ¿Au qué es? Oro. Oro, claro. Penta hidruro de oro, ¿no? Ah, esto, ¿no? Pero, ¿cómo he podido saber el nombre, profesor, sabiendo que su símbolo químico del oro es AU? Pero si yo no me lo sé, no me lo he aprendido, se me va a complicar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Listo. Ahora, atomicidad. Ya la mayoría sabe cómo llaman la atomicidad de un compuesto, ¿verdad? Por ejemplo, si un ejercicio te dice, mira, Juanito, mira, Pepito, tenemos esta formulación, ¿ya? Tenemos esta formulación, ¿sí? CAH2. Ya está formulado, ya. Ya está formulado. Solamente quiero que me hayas la atomicidad. Fácil, mira. Si te piden atomicidad, escucha. Si te piden atomicidad, quiere decir cuántos átomos tiene este compuesto de aquí. ¿Cómo se llama este compuesto? Dihidruro de calcio, ¿no? Este compuesto se llama dihidruro de calcio. Te piden su atomicidad. ¿Qué haces? Para este compuesto, ¿cuántos átomos tiene? Fácil, ¿me, profesor? El calcio, como no tiene ningún número abajo, obviamente va a tener un átomo, nada más de calcio. En cambio, el hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene? Dos. Dos, profesor, tiene dos. Entonces, ¿qué hago? Para saber su atomicidad, lo sumo nada más. Un átomo de calcio más dos átomos de hidrógeno. ¿Cuánto es atomicidad de este compuesto? Tres. 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 Nada más. ¿Ya? Si en el examen te viene eso, por favor, lo haces de esta manera. Atomicidad. No te vayas a olvidar. ¿Ya? A ver, otro ejemplo. Profe, a ver, vamos a poner acá así. Ya te lo han dado formulado, ¿ah? Ya te lo han dado formulado. Dice, AUH5. Él se llama pentahidróxido de oro, ¿no? Pentahidrox, perdón, pentahidruro, disculpen, pentahidruro de oro. Profesor, si es un pentahidruro de oro, ¿cuántos átomos de oro veo allí? A ver, ¿cuántos átomos de oro veo allí? Sí. Uno. Profesor, solamente veo un solo, un solo, no, estamos hablando de oro, ojo, ¿ah? Solamente veo un átomo de oro, de oro, en todo el compuesto. Profe, ¿cuántos átomos de hidrógenos veo ahora sí en el compuesto? ¿Cuántos veo? Ahora sí veo cinco, profesor. Pregunta, ¿cuánta es su atomicidad del compuesto? ¿Qué hago? Solamente sumo, ¿no? Uno más cinco, profesor, seis. ¿Seis qué? Su atomicidad de este compuesto es seis átomos. De todo. Uno es del oro y cinco del hidrógeno. ¿De acuerdo? Y así, sencillamente, hago la atomicidad de un compuesto. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a marcar aquí la alternativa. Marca la alternativa que presenta un hidruro metálico. A ver, vamos a marcar la alternativa. Pregunta, ¿qué elemento químico es? ¿PB? Plomo. Plomo. ¿Y plomo es un metal? ¿Plomo es un metal? ¿PB? ¿Sí o no? Claro que sí. Pues, chicos, te acabo de decir ahorita que PB, acá está. Mira, 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 mira. PB, que está acá, plomo, es un metal. Entonces, profesor, si yo combino un metal con un hidrógeno, que es un hidruro, ¿cierto? Entonces, él sí es un hidruro, ¿correcto? Sea calcio, sea calcio, ¿es un metal? Sea calcio, ¿es un metal? Claro, ve, profe. Ahí está. Un elemento metálico, perdón. ¿Ya? Metálico. Acá son los metálicos. ¿Ya? Calcio, metálico. Listo. Hierro, metálico, positivo. Potasio, metálico, positivo. Entonces, todos son sí o no hidruro metálico. ¿No lo marcamos? Todos, ¿no? Marcamos todos. ¿Ya? A ver. Es un hidruro metálico. A ver, profe, litio lo es, magnesio también, alumínio también, plomo también. Entonces, marcamos la alternativa. Todos. ¿Ya? A ver. Nombra el siguiente, según Yupat, el siguiente hidruro. Ah, profesor, ahora me piden nombrar. Me da ALH3. A ver, ¿cuál será su nombre? ¿Tri hidruro de aluminio? Correcto. Correcto. Exacto. Tri hidruro de aluminio. Tri, ¿por qué? Porque tiene tres átomos de hidrógeno. Entonces, sería, profesor, vamos a ponerlo aquí. Tri hidruro. Hidruro de aluminio. Aluminio. Ahí está. ¿Listo? Sencillo, facilito para ti, ¿no? Listo. Nombra los siguientes hidruros, según Yupat. A ver, el primero. Monohidruro de potasio. Monohidruro de potasio. Muy bien. ¿Quién comentó? Jeremy, ¿no? Sí, profesor. Monohidruro de potasio. Muy bien. Siguiente. El B. Di hidruro de magnesio. Correcto. Di hidruro de magnesio. Muy bien. Siguiente. Di hidruro de hierro. Correcto. Tri hidruro de hierro. Siguiente. Tri hidruro. Tri hidruro de oro. Oro. Correcto. Muy bien. Por ahí escuché, creo que a Nicole. Tri hidruro de oro. Lo dije yo. Sí, pero ya antes escuché por ahí una vocecita que dijeron. Tri hidruro de oro. ¿Otro? Monohidruro de plata. Monohidruro. Monohidruro de plata. Monohidruro de plata. Correcto, chicos. Ya, mire, estamos haciendo tu tarea ya. Esto ya va en la tarea. Monohidruro de potasio. Di hidruro de magnesio. Tri hidruro de hierro. Monohidruro de oro. Monohidruro de plata. Facilito, profesor. No hay nada complicado aquí. ¿No? Listo. Continuamos. A ver. La cinco prácticamente ya está, ¿no? Te piden formular. Ya no te dan ahora la fórmula. Ya no te dan la fórmula. Solamente te dan, ¿qué te dan? El nombre. Nada más. Mira, ya no te están dando la formulita. Ahora te dan la nomenclatura YUPAC, el nombre. Dice, monohidruro de litio. Siempre empieza de atrás. Litio. Ah, profe. Litio es L-I. Monohidruro. Mono me indica que solamente hay uno. ¿Uno qué? Un hidrógeno. L-I-H. Monohidruro de litio. Dime. Profesor. Escucho, hija. Profesor, este... Este, la C sería... F-E-Hidruro-3. Claro que sí, así es. Hidrógeno-3, ¿no? Profe, me piden formular el trihidruro de hierro. Profesor, empiezo por el último. Hierro. Hierro, ¿qué es? F mayúscula, en minúscula. F-E. Trihidruro. El prefijo tri viene de tres. ¿Tres qué? Tres hidrógenos. Sería H. Ahí está. Trihidruro de hierro. Listo. Nada más. Profe, la siete. En la siete me pide formular el siguiente hidruro. Tengo que formularlo aún, ¿ah? ¿Cómo lo formulo? Primero hacemos el cruce, ¿no? El tres baja y el uno baja. ¿Cómo termina tu formulación? Papayita, ¿sí o no? Terminaría así. El duro de oro. Exacto. A-U-H-3. Esta es la formulación, ojo, esto se llama formular, chicos. El nombre se llama nomenclatura. No te olvides. Esto es formular. El nombre, dar nombre a un compuesto se le llama nomenclatura. ¿Sí? Si a ti te piden nombrar o hacer la nomenclatura de una formulación, nomenclatura es dar nombre a un compuesto. Formular es así, nada más. ¿Ya? Acá solamente me piden formular, esto nada más. Pero si me piden formular y da su nomenclatura, ahí sí es diferente, ¿no? Formulo y doy su nombre. ¿Qué nombre sería? Por ahí le escuché ayer irme, ¿no? Trihidruro. Trihidruro. De oro, ¿no? De oro. Listo. ¿No? Ahí sí. Ya he formulado y he puesto su nomencla, nomenclatura. La nomenclatura recuerda es el nombre. ¿Ya? Listo. Seguimos. ¿Te termina la atomicidad del... Dime. Por eso la nueve sería, como aluminio es uno, nosotros lo ponemos ahí, hidruro, tres, y sería uno más tres, cuatro. Exacto. Sí creo que más o menos por ahí le responde. A ver, profe. La ocho primero hacemos como ejemplo y de ahí ya aplicamos la nueve que hizo ya también. ¿Ya? A ver. Determine la atomicidad. ¿Ya? La atomicidad tengo en mente. ¿De qué? Del hidruro. Mira, profe. Me dan en su nomenclatura. No me han dado en su formulación. Me han dado en nomenclatura. ¿Cómo hay la atomicidad? Primero, este nomenclatura hay que pasarlo aquí. Yo te recomiendo que lo pases a formulación. A ver. Di hidruro de hierro. Hierro, FE. Ahí está. FE. Di hidruro, 10, 2. H, 2. Listo. A partir de esta formulación ya es más fácil hallar su atomicidad. ¿Cuántos átomos de hierro veo? Uno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno veo? Dos. ¿Qué hago? Sumo nada más. Uno más dos, tres. Atomicidad, tres. Facilito, profesor. Listo. Ahora, vamos a la número nueve. A ver. Vamos a la número nueve. ¿Qué dice? Determine la atomicidad del triduro de aluminio. Profe, de aluminio. A, profe. A, L. A, L. Tri hidruro. El prefijo tri, tres. ¿Tres qué? Tres hidrógenos. Listo. Ya formulé, miren. Ya formulé para que más fácil pueda hallar su atomicidad. ¿Cuántos átomos de aluminio veo aquí? Uno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno veo aquí? Tres. Profe, sumo. Uno más tres. Y su atomicidad es cuatro. Listo, profe. Papayita. No hay nada más que hacer. Entonces, si en tu examen te viene así, ya tú sabes qué hacer, ¿no? Último. ¿Qué dice? Señala el hidrulo metálico que presente o que presenta mayor atomicidad. ¿Cuál? La E. La E. Profesor, ¿por qué la E? Porque a simple vista, la E tiene mayor o tiene más átomos de hidrógeno, ¿no? Él sería cuatro átomos de hidrógeno más un átomo de plata. Perdón, de plomo, y sería uno más cuatro, cinco. Él tiene cinco, ¿ah? ¿Él cuánto tiene? Uno. 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 Tenía, tiene dos. ¿El arriba cuánto tiene? Uno de aluminio. Cuatro. Tres de hidrógeno. ¿Cuánto tiene? Cuatro. Cuatro. Cuatro atomicidad. El de aquí, el magnesio, tiene uno. Uno. El hidrógeno tiene dos. ¿Cuánto de atomicidad tiene? Tres. Tres. Profe, aquí, sodio uno, hidrógeno uno. ¿Tiene atomicidad? Dos. Entonces, ¿cuál es el de mayor atomicidad? Profe, el de la E, ¿no? Ya, el de la E. ¿Sí? Listo, profe. Nada más. ¿Ya? Facilita el tema, papayita el tema, ¿no? No hay nada más que hacer. Lo único que te recomiendo, por favor, es que te aprendas los prefijos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona y decta. ¿Ya? Esos prefijos tienes que aprendértelos sí o sí. Y los elementos metálicos hay que aprendérselos también. Incluso en tu tabla periódica tú puedes ya ir aprovechando, ¿no? Ya te mandé la vez pasada tu tabla periódica. Tú puedes ir aprovechando ya, ¿no? Puedes aprovechar, profesor, a ir aprendiendo. Ahorita voy a decir qué vas a hacer para la próxima clase. Ir aprendiendo los elementos metálicos. A ver, voy a abrir aquí un archivo. Un ratito, por favor. Voy a abrir aquí otro tabla periódica que tengo aquí. Un ratito, por favor. Tarea para la próxima clase. Estamos martes, ¿no? Sí, sobraba para el viernes. A ver. Tarea para el viernes. Chicos, desde siempre dos. Primero y segundo año. Me vas a aprender todos los elementos químicos metálicos. ¿Ya? Todos los elementos químicos metálicos. ¿Cuáles son? A ver, en tu material, ya acá te dan un grupito, ¿no? Litio, sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, hierro, plomo, oro, plata y cobre. Claro, son a unos cuantos los más usados. ¿Ya? Pero tú, como ya estás en primer, en segundo año de secundaria, me vas a aprender todos los metálicos. ¿Cuáles son los metálicos? Mira, los metálicos son estos. Voy a marcar de color rojo mejor. ¿Ya? Ellos. Este es un grupo de los metálicos. Profesor, el hidrógeno. El hidrógeno es también indicado como un gas y a la vez como un no metal. ¿Sí? Por lo que es de color diferente. ¿Ya? Él te vas a aprender litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Y te vas a aprender estos de aquí. Estos. ¿Ya? Y este de aquí. Estos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué te vas a aprender? Te vas a aprender el elemento químico y su símbolo químico. Por ejemplo, yo te voy a preguntar. El metal cadmio. ¿Cuál es su símbolo químico? Ah, profe. Cd. Elemento zinc. ¿Cuál es su elemento químico? Ah, profe. S. E. Elemento químico cromo. ¿Cuál es su símbolo químico? C. C. R. El elemento químico, por ejemplo, magnesio. ¿Cuál es su símbolo químico? M.G. ¿No? Y así. Me vas a aprender el elemento químico con su símbolo químico. Para el viernes. ¿De acuerdo? Así que tienes mañana feriado para que te sientes en tu camita, en tu sala y te vayas aprendiendo tu elemento químico con su símbolo químico. Ojo. Solamente estoy pidiendo de los metales. Debería pedir de toda la tabla periódica. Pero por el momento, te voy a pedir de los metales porque vamos a utilizar en los temas siguientes. ¿Ya? Por el momento, los metales. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Listo. Para el viernes, ¿ah? Tienes mañana feriado todo el día para que te sientes y aprendas. Dime, Roya. Por eso era una pregunta. Eso nos tenemos que aprender hasta este viernes. Hasta este viernes. Correcto. Afirmativo. Por eso lo vamos a decir allá en presencial. Exacto. Así es. Por eso, mañana es feriado, ¿no? Mañana no hay clases. Mañana tienes todo el día para que te sientes como jugando pelota, comiendo tu chupetín. Lo que tú quieras, vas con tu tabla periódica y vas aprendiendo. ¿Ya? Vas aprendiendo como jugando. No es difícil, chicos. Algunos elementos químicos. Mira, por ejemplo, el litio, facilito. Tiene las dos primeras letras como símbolo químico, LI. ¿No? El berilio también, como las dos primeras letras, BI. El calcio también, o sea que la mayoría es así. Rubilio, parecido. Bario, EBBA. Radio, RA. Francio, FR, ¿no? Y así. La mayoría, la mayoría tienen su símbolo químico con las letras iniciales. Pero recuerda, por favor, recuerda. Cuando hablamos de un símbolo químico, por ejemplo, del hierro. Si yo te pido, ponme el símbolo químico del hierro. Acá la mayoría se equivoca. ¿Por qué? Me escribe así. Mira, mira. Me escribe así. Si tú me escribes así, esto está mal. ¿Por qué? Porque un símbolo químico siempre se escribe la primera letra con mayúscula. La segunda letra con minúscula. Esto está bien. Primera letra con mayúscula y la segunda letra con minúscula. ¿De acuerdo? Si yo te pido el calcio, no me vayas a escribir así. Yo te pongo mal. ¿Cómo es el calcio? La primera letra mayúscula, la segunda letra minúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? No te me vayas a equivocar, por favor. Listo. Vuelvo a recalcar la tarea que tú vas a hacer para el día viernes. Vas a memorizarte los elementos metálicos, los metales. Su símbolo químico y su elemento químico, obviamente. ¿No? Yo te voy a tomar ahora el día viernes. ¿Ya? Profesor, ¿qué vamos a hacer ahora? Que nos queda un poco más de tiempo. Ah, ya. Vas a agarrar tu cuadernito de química. Y me vas a copiar el tema que está aquí, ¿no? Hidro-metálico, que es poquito, lo vas a pasar a limpio, a tu cuaderno. ¿Ya? Mientras que lo vas pasando, vas a ir practicando. Practica, practica, practica. Ojo, de aquí a una semana y media aproximadamente voy a empezar a revisar cuadernos. El cuaderno de química debe estar al día. Con todos los temas que hemos hecho, debe estar escrito a mano. Ya en el primer bimestre, por ahí, he aceptado que lo hayas impreso, que lo hayas... Este... No lo hayas copiado. Ya este segundo bimestre, como te dije, ya no va a ser ya impreso. Ya tiene que copiar a mano. Este material, este tema, debe estar con su fecha aquí arriba. Martes 28 de junio de 2022. Su tema y haber copiado todo esto. ¿Sí? Mientras que tú vas copiando, vas a ir practicando. Solamente aquí hay un detalle. En tu material, aquí hay un detalle. En tu material, por favor, aquí no es dihidruro de sodio. Acá lo modificas, ya. Vamos a modificarlo ahorita. No sé si se podrá. A ver, vamos a ver si puede, ya. No me deja editar. Qué raro. Bueno, ya. No importa. Acá le corrigen, por favor, ya. Dihidruro de calcio es acá, ya. Dihidruro de calcio. De calcio. ¿Qué le ponen? Calcio. Nada más, ya. Parece que se han equivocado y han colocado ahí dihidruro de sodio. No, es un calcio, ya. Calcio, dihidruro de calcio, ya. Nada más ese detalle. ¿Qué, chicos? Entonces, el tiempo que queda, por favor, ponte al día, termina de copiar a limpio. Ya nos vemos el día viernes para la clase de matemática. Que no se olviden, por favor, de platicar la tabla periódica, ya. Por favor, ¿sí? Ya, pues, ya. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Chao, profesor. Chao, chao.